Antes de empezar con el video quiero recomendarte Pokemon Go for Sale Es una página de Pokemon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas Algunas desde 15 dólares nivel 31 Otras con muchísimos legendarios y Chinese Venden Pokemon individuales ideales para el PVP Tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta Y hace sorteos de cuentas nivel 40 Solo debes darle click donde dice giveaway para participar Así que te dejo la página en la descripción de este video Chécala, te aseguro que no te arrepentirás Hey que tal de russbrokes, espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Bien cracks, hoy les traigo un video informativo de las recompensas semanales que vamos a tener este mes Como ustedes saben cada mes se renuevan estas recompensas que nos van a dar distintos Pokemon Que antes eran unos Pokemon bastante épicos como Pokemon legendarios En una temporada dieron las aves legendarias, en otras temporadas dieron a Kyogre y Grouton con opción a Shiny en la recompensa semanal Y la recompensa semanal de este mes digamos que no es tan épica Pero pues igual es un poquito mejor que la del mes anterior Supongo yo, por lo menos para mi Pero aparte de eso también te traigo las recompensas que van a dar por cada, o sea, cada misión de campo Te da un Pokemon, así que yo te traigo hoy cada Pokemon que te van a dar por cada misión que te pongan Así que bien, vamos a empezar Empezamos con que la recompensa semanal como tal La recompensa que nos van a dar el Pokemon de la semana de este mes es Larvitar Así es, no es un Pokemon muy épico, no es Tigranitar ya evolucionado Es Larvitar, tiene su opción a Shiny y nos van a dar a este Larvitar más 5000 polvo estelares Y un objeto al azar, por ejemplo una piedra Yunua, una piedra Tese, una piedra Tese, la Tese es lo mismo que uno va a ser retrasado Una piedra Sino, Pokeballs, Vallas, etc, etc Pero aparte de eso vamos con las recompensas por captura Porque las recompensas por captura es Captura a un Pokemon de tipo dragón nos va a dar a Daratín Y quiero decirles que los que tengan los punticos, el puntico blanco arriba Son los que tienen opción a aparecer Shiny Captura a 3 Pokemon de tipo roca nos va a dar un Graver Captura a 3 Pokemon con clima a favor nos va a dar un Yodo de Alola Captura a 5 Pokemon con clima a favor nos va a dar un Poliwag o un Bullpix Y captura a 10 Pokemon nos va a dar un Magica También usar 5 Vallas para ayudar a capturar un Pokemon nos va a dar un Nospas Las recompensas por lanzamientos son Haz 3 grandes lanzamientos te va a dar a Gastly, Anorith o Lilith Haz 3 grandes lanzamientos seguidos te va a dar un Onix Haz 3 grandes lanzamientos excelentes seguidos te va a dar un Larvitar Que es el mismo de la recompensa semanal pero este no va a tener los 5000 polvo estereales extra Haz 5 buenos lanzamientos te va a dar un Voltor Y haz 5 grandes lanzamientos con bola curva seguidos te va a dar una espinda Que para mi la verdad no vale esos 5 lanzamientos con bola curva seguido a menos que sea Shiny Crack antes de continuar con el video quiero darte los 10 segundos del día de hoy Y los 10 segundos del día de hoy son para enséñame a ser geek Que nos dice Hola somos un par de amigos que hacemos podcast de temas geek Disponible en Spotify y Youtube Por si quieren ser geeks con nosotros Saludos cracks Así que mi cracks si te gustan los podcasts y tu quieres ser geeks como ellos Te dejo su canal en la descripción para que vayas, lo cheques y le des una oportunidad Que la verdad esta muy pero muy interesante el contenido Y ya sabes que si quieres tus 10 segundos pues el link va a estar en la descripción Para que promociones lo que tu quieras Las recompensas por batalla son Ganar una incursión te puede dar un Lilith Ganar un combate de la Go Battle League te va a dar un Anolith Ganar una incursión de nivel 3 o superior te va a dar un Omanite o un Kabuto Ganar una incursión de 5 estrellas te va a dar un Aerodactyl Las recompensas por eclosión son Que al eclosionar un huevo simplemente te va a dar un Aerodactyl Este es el único Pokémon que te puede salir como recompensa de esta misión Las recompensas por compañeros son Conseguir 3 caramelos caminando con tu compañero Te puede dar un Stompish normal No Stompish Galar Y darle 3 golosinas a tu compañero Te da un Sudogudo que también tiene su opción a Shiny Las recompensas extras son Evolucionar un Pokémon te puede dar un Eevee o un Raidon Envía 3 regalos a un compañero te va a dar un Duvul Este Pokémon de tipo bicho que si no lo pudiste capturar También va a tener su opción a Shiny en esta misión Consigue un instantáneo de un Pokémon de tipo roca Te va a dar a Shuckle Transferir 3 Pokémon te va a dar un Aron Intercambia un Pokémon te va a dar a un Onix Y da más poder a un Pokémon 5 veces Te puede dar los 3 iniciales de canto Que son Squirtle, Charmander o Bulbasaur Los 3 con opción a Shiny Así que mi crack Básicamente estas son las recompensas Todos los Pokémon que podríamos encontrar En las recompensas de este mes Así que ya sabes Atentos si te interesa alguno Para que lo puedas tener en su versión variocolor En su versión Shiny O si alguno te interesa y te parece bueno para el PvP Pues entonces aquí lo podrás conseguir No sé, algunas misiones me parecen mucho para el Pokémon Como por ejemplo el de Spinda Pero eso ya va a criterio y a gusto de cada persona Si tu Pokémon favorito es Spinda Pues entonces puedes hacer Muchos lanzamientos de Vela Curva Seguidos para tener muchos Spinda Eso ya va a depender de ti mi crack Y pues la recompensa semanal También va a tu criterio Si te parece buena o te parece mala Si quieres que regrese los legendarios Como prácticamente todos queremos O te parece que por ahora están bien las recompensas Si quieres más videos Informando al instante de todas las noticias No te olvides de dejar un like Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao